En el capítulo de esta noche de La Pelada de Seria vamos a hablar acerca de las relaciones poliamorosas, así que los invito a que veamos nuestra sección ¿Qué dice la gente? Bueno, nos encontramos acá desde la plazoleta municipal de Miranda, Cauca y hoy nos acompaña Daisy Quiñones González, la negra del Chantaduro Bueno, Daisy es un personaje de nuestro municipio que vende unos deliciosos productos ¿Qué productos vendes acá Daisy? Vendo jugo de Chantaduro, Chantaduro, crema de Chantaduro, torta de Chantaduro, postres de Chantaduro O sea, estamos innovando con todos los productos derivados del Chantaduro He dicho arequipe de Chantaduro, estamos innovando y cada día estamos haciendo que mi negocio crezca con todos los productos Excelente Daisy, son unos productos muy deliciosos, soy uno de los clientes de Daisy y puedo dar fe que son muy buenos productos Muy buenos Bueno, hoy nos encontramos en nuestra sección ¿Qué dice la gente de la pelada de seria? Y Daisy, hoy estamos hablando acerca de las relaciones poliamorosas ¿Has llegado a escuchar acerca de esto? No ¿No? La verdad no Esas relaciones poliamorosas es en las que se... Las personas tienen relaciones afectivas o relaciones sexuales entre tres o más personas ¿Qué opinas de eso? Vaya dato perturbador No sé, o sea, pues no sé, yo entre tres o más personas, pues no sé Yo creo que si les cae bien, si disfrutan, pues que le hagan No sé, no me gustaría, pero pues respeto la opinión de los demás Listo, Daisy, muchas gracias, te invito a que veas el capítulo de esta noche en la pelada de seria Gracias Nos encontramos en nuestra sección ¿Qué dice la gente de la pelada de seria? Y hoy nos acompaña Valentina Pañaloso Bueno, Valentina, hoy vamos a hablar acerca de las relaciones poliamorosas ¿Qué opinas tú de este tipo de relaciones? Pues realmente no lo comparto, pero pues respeto a quienes lo hacen Yo realmente como que no me veo en una relación poliamorosa Y pues también no estaría con alguien como que me pidiera Como estar en una relación poliamorosa Pero sí respeto a quienes lo hacen Vale, muchas gracias Valentina Nos encontramos en nuestra sección ¿Qué dice la gente de la pelada de seria? Y hoy nos acompaña Mariana Valeria Montoya Bueno niñas, hoy estamos hablando acerca de las relaciones poliamorosas ¿Qué opinan ustedes de este tipo de relaciones? Bueno, yo pienso que independientemente con la persona que estemos Debe ser algo de mutuo acuerdo Nunca se puede hacer algo solamente por satisfacer a la pareja Pero hoy en día vivimos en una sociedad demasiado abierta En la que está bien hacerlo si estamos en mutuo acuerdo Y con personas serias Ante todo la seriedad Pues de las relaciones poliamorosas Yo opino que O sea, si estoy de acuerdo Si las dos personas también están de acuerdo En hacer eso O sea, tener pareja Y todo eso Aparte de él Y pues Ya Vamos a hablar acerca de la definición de las relaciones poliamorosas Una relación poliamorosa Es la que se mantiene De tipo afectivo Sentimental O de tipo sexual Y en la que hay tres o más personas Este tipo de relaciones Pues son muy poco comunes Aunque hoy en día Hemos visto como a través de las redes sociales Muchas de estas personas Que conviven en estas relaciones poliamorosas Empiezan a mostrarnos Un poco como funcionan Estas relaciones Como se maneja el tema de los celos Y la convivencia ¿Qué opina usted de tener una relación poliamorosa? Comenten en este video Y vamos a seguir haciendo Una serie de videos Acerca de estas relaciones Si conocen Parejas poliamorosas Que quieran participar En nuestro canal No duden en escribir Y vamos a entrevistarlos Muchas gracias